¿Estás bien en tu negocio de ropa? Sí, muy bien. ¿Y tú la invitarías a Tilza? Miren con quién nos encontramos, con la mismísima Blanca Rodríguez saliendo del negocio de ropa que tiene con su socia y amiga del alma, Vanessa Churliza. Y antes que Blanquita se nos vaya corriendo, mejor que nos aclare de una vez si tiene algo que decirle a Tilza Lozano sobre los supuestos mensajes que su pareja Juan Manuel Vargas le continuaría enviando a la ex Conejita. Tilza Lozano acaba con las especulaciones y revela si el loco Vargas la llamó este año. Blanca Rodríguez envió este mensaje a Tilza Lozano y el loco Vargas la respaldó. Lo que pasa es que Tilza sigue hablando diciendo que... ¡Ay, pero Tilza va a hablar con su vida! Coge esa flor, Tilza. Ahora resulta que la socia y mejor amiga de la pareja de loco Vargas también tendría mucho que decir sobre los líos amorosos de la ex Conejita. ¿Será que habrán, aparte de los supuestos mensajes y llamadas de loco a Tilza, otras cositas más que todavía no nos hemos enterado? ¿Sabes qué? Yo nunca voy a acabar con el parche de nada porque no me interesa. De primera. Y en segunda, porque por más que ella ponga el parche, igual va a seguir hablando. Diez años más, mira, diez años ha pasado. Y diez años con hablar. Hasta viejita, ¿verdad? ¡Qué bien que llevan contados los años que Tilza no deja de hablar y sobre todo facturar con lo que fue su amorío con el futbolista! Pero ahora que ya empezó a soltar la lengua a la milis, sigamos insistiendo con Blanca, porque al parecer esta vez tiene ganas de aclararlo todo. ¡Escucha, Tilza! Pero Blanca, ¿tú qué opinas lo que dice Tilza? Yo qué culpa tengo. Pregúntenle a ella, pero no sé, ¿qué hacemos? Ya pues, Blanquita, tú tienes muchas cosas que contarnos. No te hagas la loca, porque ahora que tu relación con Juan Manuel al parecer estaría en su mejor momento, ¿no crees que ya es hora de aclarar las cosas? ¿Sabía por qué te tendría que contestar si yo no vivo esto? Bueno, ya, yo no como de esto. Mejor aprovechemos y que Blanca invite pues a Tilza a comprar algunas prenditas en su negocio. Total, negocios son negocios, ¿verdad Blanca? ¿Saltás bien en tu negocio de ropa? Sí, muy bien. Si tú le invitarías a Tilza, irá a que venga. Y a todos. A todos. ¡Chao! ¿Saltás bien en tu negocio de ropa? Sí, muy bien. Si tú le invitarías a Tilza, irá a que venga. Y a todos. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, Tilza, ya estás invitada y por la misma Blanca. Aunque primero Tilly tendría que hablar con la miguis de Blanca.